¡Hey! ¿Qué tal mi raza? Aquí una vez más, probando taquitos callejeros ¡Nooooo! ¡Hey raza! Van a preguntar ¿quién es este culero? Es Ángel Es Ángel pero le hicieron el bypass Con la hipnosis de John Milton Profundo Le pusieron lavanda Del recodo Le pusieron lavanda pero quedé ciego ahora Para nosotros que no lo conocen Este güey es el hermano de Angelito Lozano Y es la persona más carretona Que pueden encontrar en este pinche mundo Bueno, abusa a los gordos Si Ángel es una persona hiriente Al tiro con este güey porque lo atrepeí al Ángel Yo soy una persona seria, honorable y de mucho respeto No, hombre, compadre, ¿te crees, güey? ¿Y también te falta pelo o no? Si, de la madre ¡Ah! ¡Parece, paleta, tu, si, po, mi compadre, va! Ya se le nota el chicle ¿El chicle? Traigo guardaespaldas, güey No, traigo un peladón acá atrás Es la mezcla de Angelito Sano y Cristian Castro ¡Claro! Como machorra, como machorra ¡Jajaja! 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 Pues hoy andamos aquí en el centro de San Nicolás, hermano Compadre, que te diga la lección, mi compadre Estamos en la calle Bernardo Reyes Y Allende En la mera esquina Ah, fíjate que por mi casa también pasa la calle Bernardo Reyes No, y todo Pero fíjate que se ha venido al lado Pero fíjate que se ha venido En la Juárez también Siempre hay en la Juárez En la Juárez, un mercado Juárez Porfirio Díaz Estado y todo ese rojo Y cada municipio tiene su centro Mira, ahí en la esquina Como todos nosotros Ahí en la esquina venden carros Bueno, esto se está escondido Ahí en la esquina venden carros para mi tía ¿Por qué? Porque venden escobas ¡Jajaja! ¡Bruja la bruja! ¡Bruja la bruja, tía! ¡Bruja! 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 ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Esa tienda tiene nombre de municipio? Escobarías, mira ¡Bruja la bruja! ¡Bruja la bruja! ¡Bruja la bruja! No, no ha comido No ha comido ¿Para dónde venimos o qué rollo? Mira, vamos a probar unos taquitos Que nos están recomendando Aquí, llamados el Güero Romo ¿Pero quién le recomienda? ¡Ay! Yo me los tomo ¡Ay no, güey! Yo me chingué La raza nos ha estado escribiendo Que vengamos a probar estos taquitos Entonces, ¿Cómo se llaman? Los taquitos de Güero Romo Si tú ni sabes leer, Guillo Pero si tú ni sabes leer Pues no, pero ahí dice, o sea, ve un monito y está bueno. Pero lo que pasa es que no ve. Bueno, Romo, tú lo sacas y yo los como. Vámonos haciendo menos y vamos a comer. Vamos a comer. 1, 2, 3, voy derecho y no me quito. Voy derecho y no me quito. Me he hecho un pedo y te salpico. Me he hecho un pedo y te salpico. ¿En qué onda mi raza? Bienvenidos a un episodio más. La gente va a preguntar, les vengo a enseñar cómo se hace, hermano. A la banda le cayó mejor el angelito flaco. La gente va a preguntar, nada más que ya se reventó la banda. Ya valió más. ¿Qué pasó con un angelosano? Pues se tomó una pastilla de chiquitolina y otra de regreso. Tan gordos que me caen los flacos y para allá voy. Cuando más no se... Hombre, estás enflacando, perro. Cuando pides el pedido de Chainback, ya era bien comprimido y la llana más lo sueltas. El colchón que venía al vacío. Oye, carnalito, pues ahora andamos acá por el centro de San Nicolás. Ya lo habíamos dicho. También. Pero yo no había dicho. Güey, por favor. Mi compadre como trabaja aquí cerca de tres cuadras mencionó, güey. Él dijo las calles correctas, güey. ¿Tú te las sabías, compadre? Bernardo Reyes y Allende, carnal. En el centro de San Nicolás de los Garzas. En la primera esquina. Aprende, por favor. Mi manito, mi manito allí. Ahí para que lo sigan. Anuncios luminosos, letras 3D. Chico perro. Pico. Pico. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Somos hermanos, no. No, no, no. No, 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 no. Uno y uno y uno, uno y uno. Es que es uno. Yo no agarro, me lleno. ¿Te acuerdas que una vez nos agarramos a unos gemelos? Ya me de acuerdo, a la tienda de llegar unos gemelos, compadre, pero blaquillos. Pero ya sabes que el que graba siempre llega tarde Como siempre Pero bien que te exige que llegues temprano Así somos los artistas, nos vamos a desear A ver a ver que tal se ve Nomás nosotros haciéndole caso al puñante Ahorita vamos a ver este vato ya no veo Con esto es el futuro Imagínate a mi compadre Angelito Sin barba y con lentes Imagínate así wey con barba Parecía gordo friki va Te veo cuando te masturbas El que sale en los Simpsons El que trae el chunguito Y ahora de vuelta los cordones y la laptop Métete ahí wey Para que sea el pinche gordo de los Simpsons El de los revistas Pues que vamos a echar el día de hoy Carnal yo tengo asistiendo a este lugar Más de 20 años te lo juro Y desde cuando se los había estado diciendo Vamos, vamos, vamos Ahorita llegamos y ya hay poquita raza Pero ya para estas horas Ya están prácticamente terminando Lo que son 11 de la mañana ya están terminando Con la poca raza que esté ahí compadre Que aproveche porque nos sentemos ya va a ver que eso Ya no va a ver nada Ahorita ya le dije a mi compadre Ya no venda compadre Ya déjanos tantito algo ahí Y que venden compadre Son taquitos de guiso Son taquitos mañaneros Pero con un toque especial Acá envenenados Si, mamalones doraditos Con veneno de cebradita Si, o de lazadito de puerco No, la neta Ya nomás nos lo están haciendo Que si no haga agua a la boca Pues vamos a darle Subo en directo a la arteria a mi Luisito Si, tapas Vámonos de una vez Acabo que no nos falta mucho hombre Vamos a hacer la Tomando la pastilla Cinco minutos Pues que no Ah huevo Pues comenzamos con el grito de guerra bandita 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 ¡Ahorita! ¡Ahorita! No, pues le hicieron todo Bueno, que lo dejan que el señor Lo grito de guerra Un, dos, tres Voy derecho y no me quito Voy derecho y no me quito Y pues listo bandita Otra vez Por la sopa hombre ¡Ahorita! ¡Ahorita! Con razón ¿Qué onda carnalito? ¿Cómo estamos compadre? ¡Andale aquí mi viejo! ¡Mamalón! Aquí andamos con mi compadre Eloy, el güero romo Los tacos el güero romo No, aquí yo se lo puedo Ah, pensé que aquí o algo No, no, el micrófono No es nada de Merlín Es que vivo un peludo Pues que me viste compadre El micrófono No, no, me he quitado abajo Ah, ok ¿Le gusta andar en moto y todo eso? Sí, la manejo también bien Sí, ándale ¿Qué moto trae o qué? No, ahorita ya no No traemos moto ¿Viene moto? Andamos motos nomás Pero le gusta todo ese rollo ¿Vas? Sí, cómo no Un poquito ¿Cuándo? Cada diciembre lo veo No, no, eso está claro Es el mago Merlín Es el que yo tengo regalos Lo veo en la moto, compadre El caramelo Ahí va en la moto Veteo acá Es el mago Merlín No sean mamones No sean mamones que mi compadre Aquí me lo chingo ¿Cuántos años de conocernos, compadre? Más o menos Acá fue el principal, mi compadre Él fue el que me indujo Y es el culpable de mi obesidad Aquí está el culpable de mi obesidad mórbida Entonces el problema de las pelonas es aquí Porque tú estás pelón Tú estás pelón Y mi compadre también está pelón Sí, pero no son los tacos Son los tacos Esta es la cría de ustedes Es la cría Pero trabajamos, Yogi Ahorita va a decir Ángel No tenemos pelo Porque tenemos billetes en San Nicolás Dice mi compadre Lo coloco de chiquito Yo lo cargaba así Era para no caerme Era la guía Era la guía Era la guía Pues mira Ahorita, ahorita Pues ya sacamos casi todo Pero a chicharrón, deshebrada Picadillo, asado Barbacoa, tripita Huevito, machacado Ya se acabó todo Pues te dimos que Compadre, eso no está como muy exitoso Ya nomás nos queda Ahorita de asado Porque volvemos a hacerlo Chicharrón Papadillo Papadillo Barbacha, ¿Vas a decir Barbacha? No señor Sí, pues no Poquita deshebrada Unido de pájaro Y tripita Y queso de más allá Ah, bueno Perfecto No, así se hace compadre Pues bueno, yo creo que te vamos a encargar ¿Cuántos somos? ¿Somos seis? Somos seis Aquí es la chamba Vamos a pedirte, bandita Y ahorita regresamos Para que den los tequetos ¡Suscríbete! 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 ¡Senlo! ¡Suscríbete! ¡Conoc cállate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que onda Erick! Si tengo un Mercedes 2021, ¿cuándo sale la lavada? Un ciego ¿Y si tengo un Zuru 2016? Depende ¿Cómo venga de sucio? Ah, o sea, depende de lo sucio Yo pensé que depende del modelo, compadre No, compadre, depende de lo sucio ¿Cómo traigas el siempre sucio, carnal? Depende de lo sucio que traigas, pero la conciencia Mi Eric, gusto saludarte, carnal Aquí andamos, cuídate A mi compadre, el chulado de tacos ¿Qué sabor te trajeron? Mira, chicharroncito ¿Qué sabor? Asado Si no son paletas, güey Queso y otro de chicharron o quesiva No, hombre, perra Tomas épicas de una vez Música Maestro Carnalito Los tacos parecen como unas Yo una vez vi, compadre, que vino mi comadre Alma Blanco Y se aventó un videíto aquí, güey Y dio una referencia que parecen como empanaditas, güey Sí, ándale Este, entonces, pues sí O sea, mejor no lo pudo A ver, es de escribir, la neta Mi comadre, pues ya sabes que es la La mera chida de los tacos Vamos a ver cómo andan los Mira nomás No, carnal Los culpables de mi obesidad mórbida, güey Son los tacos del hoy, compadre Porque yo vengo desde hace 20 años, carnal Son los tacos del hoy Porque los de mañana tú no se los come Bueno, bandita Vamos a echarle, vamos a entrarle Música Maestro Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!